Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Telefonía, vigilantes, auxiliares de servicio. La cena es para todos porque todos son nuestro activo más importante. Los empleados son los que le dan vida a esta institución y pues juntos este día vamos a decirle a todos los que le sirvamos, a todos nuestros pacientes y a todos nuestros usuarios, una feliz Navidad. Así que que el niño Jesús nazca en nuestro corazón y nos vemos mañana para recibir al primer recién nacido de la Navidad. Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.